Era la luna Era una noche dos veces, era un ocaso que desaparece Era una noche con una sola estrella, pero era grande, luminosa y bella Y si nos va, al marturio nos vamos, así las olas podrán salpicarnos Nadar y hacer, el muerto por la orilla, controlaremos si la luna es amarilla Y mientras todos duermen puede ser que estén soñando en ti y en mi Y mientras va aclarando el alba, contemplaremos la noche que se acaba El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, démonos pisa que el verano se termina Y el tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina Pero se termina Si todo pasa, todo se ha pasado, que pena que no lo he asimilado Aunque ya no te cubra de caricias, recordar esta noche toda nuestra vida Y si mañana siento que te echo de menos, será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo Tendré una foto para acordarme de cuando aquella noche yo te repetía El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, démonos pisa que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina Pero se termina No caben más palabras en el disco, una poesía que jamás he escrito Una aventura para acordarme cuando ya no tenga forma de hablarte Caminando descalzo por la playa, por donde sea, por donde vaya Cada vez que yo vuelva por el mar tendré una cosa que recordar El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, démonos pisa que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina Pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, la verdad, que es una pena pero se termina El tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, démonos pisa que el verano se termina El tiempo va, pasará las horas, yo no quisiera lavar los aromas En esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas Solo una vez, por toda la vida, la verdad, que es una pena pero se termina El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas El tiempo va, pasará las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas